Música El lunes 3 de octubre en el auditorio de nuestra universidad se desarrolló la primera jornada de docentes de primer año, pensando los inicios, en la cual se llevó a cabo la charla abierta de qué hablamos cuando hablamos del derecho a la universidad, a cargo del doctor Eduardo Rinesi. Esta actividad fue organizada por el Instituto de Estudios Iniciales. La propuesta tiene que ver con una idea que veníamos trabajando desde hace bastante en el Instituto de Estudios Iniciales, que era crear un espacio para discutir, pensar las cuestiones de los inicios, la experiencia de los inicios de la vida universitaria, digamos, en parte con lo que tiene que ver con la función de nuestro instituto, que es coordinar las materias de primer año, pero también la idea de crear un espacio donde vengan docentes de otras materias de otros institutos y en ese sentido plantear la cuestión de la experiencia de los inicios como una experiencia transversal a todas las disciplinas. Cuando nosotros hablamos de experiencia de los inicios, estamos pensando justamente en esos primeros tiempos de la vida universitaria de los estudiantes. Me parece que efectivamente desde hace algunos años podemos pensar, entre otras cosas porque se ha formulado de este modo en algunos importantes documentos, hoy nos referíamos a uno que va a cumplir 10 años de aquí a 2, que es la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior del año 2008 de Cartagena de Indias, que postula que la universidad es un derecho humano universal. Eso me parece que es una novedad extraordinaria en la historia de una institución milenaria, o casi milenaria, que nunca se pensó a sí misma como la encargada de garantizar nada que pudiera ser representado como un derecho humano universal y que hoy puede pensarse a sí misma como un derecho. Es un derecho individual de todos y cada uno, de los pibes y de las pibas que se acercan a buscar en la universidad un destino profesional, un destino técnico, un destino académico, un destino laboral. Y me parece que una parte de lo que significa tomarnos en serio la idea de que la universidad es un derecho es entender a cada uno de los chicos y de las chicas que están sentadas en su pupitre mientras nosotros hablamos al frente del aula, como sujetos de un derecho que los asiste y de cuya verificación efectiva nosotros somos los responsables. Pensar el derecho de la universidad significa pensar no solamente el derecho de los estudiantes, sino también de la sociedad, beneficiarse de los saberes que la universidad produce. Básicamente lo que tratamos de hacer es pensar cuáles son los esfuerzos que tenemos que hacer para poder sostener en la práctica cotidiana de la universidad la idea de que la universidad tiene que ser un derecho humano universal.